Campo Azul Diamante, la excelencia toma su tiempo, presenta Banda Comelona, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a Comelones TV, a este nuevo episodio Como siempre, nuevo lugar para todos ustedes, para que disfruten de un nuevo lugar, conozcan otro lugar Nos encontramos hoy en Jaiva Crab, aquí en exactamente Lázaro Cárdenas, esquina San Ignacio Un lugar que trae una propuesta súper interesante de cocina, una mezcla de cocina cajón con algo de americana Pero con unas salsas muy mexicanas, van a encontrar camarones, almejas, mejillones, cangrejo, todo en una bolsita Comen en la mesa, la verdad una delicia el lugar, gran lugar para venir a comer con la familia, echar una cervecita Así que, si traen hambre, vénganse, pásense conmigo aquí a Jaiva Crab y vamos a conocer este gran lugar Oye, pues ya la intimidad aquí de Jaiva Crab, ya estamos dentro, ya vamos a empezar a platicar Estamos con Alba, que es la mente maestra de este lugar, quien le dio forma a todo este menú Alba, bienvenida a Comelones, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias, muy bien, bienvenidos a ustedes, gracias por este espacio Y pues, adelante Oye, no, gracias a ustedes por refrescar de repente Guadalajara con propuestas diferentes Entiendo que esto no es una, ya lo habíamos platicado, no es algo nuevo en el mercado No, definitivamente Pero sí tiene un toque que nadie tiene Que ahorita vamos a platicar de eso O sea, es una comida que en muchos lugares la podrás tal vez encontrar No muchos, pero ya hay algunos Esto es muy clásico de Estados Unidos, más bien de las costas de Estados Unidos Pero vamos empezando ¿Cómo nace Jaiva Crab? Porque entiendo que te roban a ti, te traen de un lugar para acá Te secuestran y te dicen, te vienes para acá armar esto ¿Cómo empieza? Bueno, todo empieza con una idea original de nuestro socio en sí Él viaja y dice, me encanta este lugar Y dice, ¿sabes qué? Quiero poner un negocio igual en Guadalajara Porque creo que no, ajá, que haya esto Como dices tú, no es original, no es nuevo, pero es diferente Entonces lo que lo hace diferente son nuestros ingredientes Porque son puros y netamente mexicanos Si tenemos un secreto, o más bien un ingrediente secreto Que no lo vas a revelar, ni hoy ni nunca No, por supuesto que no, no A menos que compren la receta, pero no, no es cierto Pero eso es lo que lo hace original Pues la receta en sí tiene muchos ingredientes que usamos aquí en México Porque todo nace de una idea de Nuevo Orleans Que se traspasa, o más bien que pasa a California Que es donde viene el concepto de Jaivaca Sí, esto empieza como una cocina cajón en Nuevo Orleans La toman la gente de California, la llevan para allá Le hacen unos cambios Cambian la salsa, el concepto Y bueno, a comer en una bolsa, o en una cubeta, o en la mesa directamente Y bueno, ya empezó a llegar esta tendencia acá a México Es una comida muy sabrosa, muy platicadora Muy de estarte chupando los dedos Así es Muy para los mexicanos, al final de cuentas Es que realmente, bueno, creo que nuestro Nuestra manera de ver la cocina siempre ha sido como muy elegante Con cubiertos, platos y todo Entonces aquí es totalmente diferente, es original Te servimos en la mesa, no usas cubiertos para nada No tienes platos en la mesa Entonces todo es meramente en la mesa Con unos instrumentos especiales que enseguida te voy a mostrar Estamos en un restaurante, pero al final estamos comiendo como si se hubiéramos en un puesto O en tu casa, o sea, simplemente en tu casa ¿Cómo comes? Te chupas los dedos y todo Y usas servilletas o no usas servilletas Entonces es lo que nosotros queremos provocar Que las personas que vengan Conozcan un concepto diferente, original Que se sientan a gusto en su casa Y que coman totalmente relajados y divertidos Porque ese es nuestro objetivo Oye, tú eres chef Y tenías ya un rato viviendo fuera Sí Y de repente van y te dicen Oye, quiero una cosa así Desarrollala, vamos a poner un negocio ¿Cómo es empezar a desarrollar un producto de cero? Que tal vez tú no lo habías visto Que tú no lo conocías Y es estar probando, calando ¿Cómo empiezas? Porque la verdad es interesante ¿Cómo diste? Con el punto Con el resultado final Bueno, sí, en este caso Bueno, como te digo, mi socio ya tenía una idea previa de lo que él requería Entonces, pues a escondidas yo no sé cómo se trajo una, un pedacito, una prueba Y yo dije, ok, vamos a copiarlo, ¿no? Pero ese, buscar el, cuál es el ingrediente que falta Qué es lo que, lo quiero hacer original Porque él me decía, no, ponle más grasa, no, ponle más esto Ponle más ajo, ¿no? Entonces yo decía, híjole Entonces sí estaba como renuente Porque yo no conocía realmente la receta Hasta que un día ya como en las 50 mil prueba Le dije, a ver, esto es lo que hay Esto es lo que tenemos Esto es el sabor más parecido a lo que tú me trajiste Entonces, pruébalo, dijo ya No le muevas Es que de eso se trata la cocina, ¿no? Entendemos que Sí, claro, hay que experimentar Mucha gente dice, ah, es que esto ya hay en otro lado Sí, prácticamente toda la cocina es mundial y todo ya existe Sí Y todo ya lo vende alguien Y todo ya lo hizo alguien Pero el chiste es darle ese sazón Y ese toque especial Y sobre todo genera una marca distinta Así es Que es lo que hoy ustedes están generando Digo, ahorita la gente ya está viendo Durante este intro Imágenes del lugar Están viendo lo que venden Pero ahora tú platicaselos ¿Qué vende Haida Crab? ¿Qué van a encontrar aquí? ¿O cómo describes el lugar? Haida Crab es un concepto, como te digo Es totalmente diferente, original y divertido O sea, tú vienes a ver tu partido favorito Lo que tú quieras A tomarte unas cervezas, unas micheladas Y estás comiendo, botaneando Porque tenemos platillos muy completos La verdad Digo, ahora ya van a ver el menú Ya incluimos el pulpo Tenemos jaiba, mejillones, almeja, camarones Y todos son acompañados justo en el elote americano Y las papas cambray Con la receta original Este, ¿qué es el...? Simplemente son los mariscos en una bolsa Tú decides si los pones en la mesa O te los quedas en la bolsa Con una salsa Con una salsa especial Que esa es la clave del lugar Exactamente Y ya tus acompañamientos Que también tenemos alitas Papas a la francesa Ponles Este... Papas camote Que son deliciosas también Y un pan Un pan fuera Fue de verdad El pan Ya les dije Vendan nomás pan y salsa Ese pan con la salsita Es una cosa Miren Me acordé Que comí aquí hace como una semana Y me encantó Y básicamente Es una experiencia Hasta sensorial Estar comiendo con las manos Mientras platicas con tus amigos Con la familia Disfrutas la salsa Puedes escoger Si lo quieres picante Sin picante O muy picante Si mira Por ejemplo Es jugar con los Con el sabor Es uno solo Pero puedes Jugar con el Con el picor Si o sea Para unas personas Que no comen nada de picante Entonces La receta original Está perfecta Tenemos otra Que es de pura mantequilla Con pimienta Este limón Y otras Que ya van de Picante medio O picante alto Entonces Si te gusta mucho el picante Alto Y si más o menos Medio Si no Regula Yo ahorita voy a pedir algo Que traiga picante Porque traigo ganas Traigo ganas de enchilarme Bueno ya tenemos aquí Siempre arrancamos con unas bebidas Para abrir boca Ya nos vamos a la cocina Claro Para que la gente vea este Este concepto ya en la cocina En acción Y nos vamos a ir a la mesa Claro Así que espero que traigas mucha hambre Que nos vamos a poner a comer No desayuné Pero ahí traemos refuerzos Así que por cualquier cosa Claro que sí Traemos quien nos ayude Así que Pues bueno Vámonos a la cocina ¿Listos? ¿Ya estás lista para comer? Pues tú más bien No, yo estoy lista Ahora sí que ustedes Nos empiecen a A presumir Todo su menú Ahorita ya prepararon Aquí la mesa Nos van a poner unos baberos Así es Y van a traer de todo un poquito ¿No? Así es Este papel es especial Y es prácticamente también Dentro del concepto de jaiba crab Y ahorita vas a ver por qué Y también esto tiene un porqué El babero simplemente Para que no te manches Cuando te chupen los dedos Para que no nos manchemos Y ahorita va a llegar prácticamente De todo un poco Vamos a presentar Así es Vamos a presentar un jaiba mix Que lleva camarón Almeja, mejillón Jaiba Y sus acompañamientos Delote y papa ¿No? Con la receta original Ah, me dijiste que la querías picosa ¿Verdad? Sí Ahorita te voy a traer También de picosa Y ya tenemos aquí Estos elementos Que son para Así es Este es para cortar Tu jaiba La jaiba Y este es por si Las tenazas Y este es para darle Al caparazón Este para darle Al caparazón Divertido Porque o sea Estás comiendo Estás jugando Estás aprendiendo Pues conceptos O maneras Diferentes de comer Oye Y este es otro twist ¿No? Son unos polvitos mágicos Estos son unos polvitos mágicos Que hay que ponerles Originales de jaiba crab Aquí hay que llenarlo de limón Te recomiendo Que le pongas mucho Porque si no No sabe igual Y de veras Te digo No sabe igual Si no lo pones No sabe igual Les puedes poner el limón Que tú quieras Yo te recomiendo mucho Y aquí remojas Y ajá O puedes remojar La comida O puedes Muy bien Entonces ya estamos así Y ya nomás esperamos ¿Qué es lo que más Pide la gente? Aquí la promoción Que tenemos Por lo regular Del mes O de O de Por ejemplo hoy Es el jaiba mix Con tus cervezas Gratis Ah ok Pide un jaiba mix Ajá Y te regalamos cervezas Depende la cantidad Depende de las cervezas Puede ser de kilo Tres kilos O a veces hasta cuatro kilos Y depende la cantidad Que pidas Ya te regalamos Una cerveza Ah Entonces pueden venir Acuérdense Hay días de promociones Así es Piden por Por gramos Kilo Dos kilos Y dependiendo De la cantidad Que pidan Les regalan la chela Así que eso está buenísimo Y pues ya nomás Esperar Que llegue la comida Bueno pues Pues aquí ya tenemos El delicioso Y muy nombrado Jaiba mix Es jaiba mix Es el que te digo Que tiene camarones Sí por favor Entonces ese es el concepto Que nosotros manejamos Es bolsa Y mira Entonces es todo Te presento en la mesa Todo te lo puedes comer Con los dedos Con las manos Te lo puedes chupar Y pues ¿Qué tiene? ¿Este trae camarón? Sí Ese trae camarón Trae Mejillones Almejas Papas Elotes Y pues la jaiba Y la jaiba Así es También vienen Ahorita van a traer unos camarones Unos camarones Y pulpo Ah Que es nuevo Este es un platillo nuevo Lo vamos prácticamente Estrenar Así es Ahí viene Dos camarones Camarones Y bueno pues aquí Este es solamente camarón Para las personas Que solo lo elijan así En vez de El jaiba mix Que ya trae más mariscos Este es el puro camarón ¿Vale? Entonces mira Ahí te va No saben a lo que huele ¿Cómo? ¿Cómo se come esto? Ok ¿Lo puedes poner de aquel lado? A ver Aquí lo vamos a poner Aquí más o menos Entonces ahí te va El secreto ¿Cómo es? Así es Ese es el pulpo Ese es platillo nuevo Recién estrenado El primero de febrero Y bueno está Ahí te va Ok ¿Sí? Entonces preparamos La pimienta Con su limón Ok Yo Lo pongo En todo En todo mi producto Ah Tú lo Si yo lo Yo ya lo mezclo acá Ok Tú lo puedes remojar Si tú quieres Pero lo mejor es Lo mejor es así Y bueno Pues aquí está Lo sabroso y delicioso ¿No? Y empieza Con cuidado que está Un poco caliente Empezamos a comer Oye Otra cosa Este es el pan Este es el pan más rico del mundo ¿O estas son? Sí Este es el que les decía Este pan Este es un pan bañado En mantequilla con ajo Y también secretos de la casa Y con este pueden empezar Así nomás Así Exacto Así nomás Ese es el secreto Oye Platícanos ¿Cuál es la dirección? ¿Dónde estamos? Estamos en Lázaro Cárdenas 3770 Esquina San Ignacio Es como la radiación Para ir a una plaza comercial Que está aquí muy Muy cerca Muy cerca No tiene pierde No tiene pierde Lázaro Cárdenas Esquina San Ignacio En una plaza Una plaza Picacho Ajá Plaza Picacho Muy bien Horarios Estamos manejando nuestros horarios ahorita De una de la tarde A nueve de la noche Entre semana Fines de semana De una a once de la noche Los domingos cerramos a las siete Redes sociales Facebook Facebook Jaiva Crab Y Instagram Jaiva Crab Entonces ya tenemos dirección ¿Algún teléfono para reservaciones? Si gustas en la página Te lo otorgo Porque de memoria no me lo sé Entonces Por aquí saldrá el teléfono Porque no se lo sabe de memoria ¿Qué más? ¿Va a haber promoción para los comelones? Va a haber promoción para los comelones Este Mencionando obviamente Mencionando que vieron el programa en la televisión Y ya depende de las personas que vengan Pues les hacemos una promoción agradable Entonces vengan Mencionen que vieron el programa Y dependiendo de la cantidad de gente que vengan Aquí los van a chiquear Así es Los van a consentir con algo Así que neta De verdad Vengan Esto es algo Miren ya traigo los dedos Llenos Ya me quiero chupar los dedos Pero todavía estamos en la tele Espérenme tantito ¿Algo que quieras agregar antes de despedirnos? Pues muchas gracias por visitarnos Muchas gracias por venir Pues ahora sí que promocionar nuestro lugar Un concepto nuevo Diferente ¿Ya ves? ¡Oh alitas! Muy bien Sí, también tenemos alitas acompañamientos Tenemos boneless Y bueno Muchas cosas que se pueden encontrar en el menú Este Pues cualquier número de cantidad de personas Somos abiertos pues Pueden hacer sus reservaciones Y estamos también abiertos a que vengan este ¿Cómo se dice? Como muchas familias o grupos Exactamente Oye pues la verdad gracias a ustedes Gracias a todo tu staff Es una delicia el lugar Una belleza el lugar Esta terraza para participar Magnífica para pasar la tarde Ver deportes Comer rico Beber Estar con los amigos Con la familia Y pues ya nos vamos a despedir Gracias aquí a Venegas Que estuvo en la cámara Gracias a Jack Lau También que estuvo hoy por acá A la banda en el canal A ustedes comelones Vámonos a poner a hacer la tarea Y que iba la comelona A comer Chao ¡Suscríbete! 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 Campo Azul Diamante La excelencia toma su tiempo Presentó ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!